Hey que pasa gentes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Bueno gentes pues ya estamos por aquí de nuevo con otro capitulo de Disney Pixel RPG Y os tengo que contar una cosa, este juego me ha cambiado la vida Por muchos motivos que yo os iré contando Pero el primero de todos gentes es que Yo soy una persona que siempre ando improvisando, digo unas cosas Juego un poco a voleo, o sea es decir un poco el tum tum, un poco aleatoria Pero resulta que este juego ahora ha hecho que yo me ponga a anotar cosas Entonces aquí se viene la cosa Me ha cambiado este juego, me ha cambiado mi forma de ser Porque yo antes no anotaba cosas, iba probando y ya está Pero es que ahora me tengo hecha, tengo hecha una lista Con las habilidades especiales de cada personaje para saber hacer mejor los equipos Eso no lo había hecho yo en mi vida, ya os lo puedo garantizar Así que este juego me ha cambiado la vida Para empezar eso, yo era super improvisada y ahora ya lo tengo todo medido, todo arreglado Así que terrible Tengo cosas que contaros así que venga vamos para allá Primero de todo voy a coger los cofrecitos que hay por aquí escondidos en el mapa Que ya sabéis que me encantan y nos dan cositas interesantes Así que has recibido el siguiente objeto ¡Uy! ¡Una tartita de cumple! Me gusta, me gusta mucho, me gusta, perfecto ¿Qué más tenemos? Vamos a buscar primero los cofres Suele haber dos o tres O uno, aquí hay otro Dos, mira, ahí tenemos dos Aquí está, escondidito, eh Me gusta, me gusta esto de buscar cositas A ver que nos dan por aquí Ha recibido este objeto que es... Cinta decorativa ¡Uf! También super útil Bueno, vale En fin Y yo creo que no hay más ¿No? Por aquí No, no hay ¡Bien! Perfecto, gentes Bueno, pues hecho esto tengo que enseñaros una cosa Y es que el otro día desbloqueé Que se desbloquea muy fácil La opción esta de amigos Está desbloqueada Y mirad, mirad lo que nos dicen Podrás seguir a otros jugadores con la función de seguidos Y también puedes comprobar que jugadores te siguen a ti Perfecto Podrás regalar puntos Podrás regalar puntos de regalo a los jugadores que sigas una vez al día Al intercambiar puntos Podrás acumularlos y canjearlos por objetos En canjea En canjear por regalos O sea, que nos sirve para tener amigos Seguir a la gente Nos sirve para recibir cosas O sea, que eso está guay Y lo... Ah, mira, tenemos más cosas, perdón Además, en caso de ser seguidores mutuos También podréis intercambiar tarjetas de mensajes con ellos Pásalo en grande interactuando con tus amigos Ah, mira que guache Bueno, pero lo que mola es que podemos recibir cositas Si seguimos a la gente Eso está guay ¿Y cómo se desbloquea esto de amigos? Pues... Mira, ahora mismo no tengo nada Ah, tengo seguidores Ah, pues vale Olis Vale Eh... Olis lo entiendo El resto, esto ya no es entendible Olis Eh... Bueno, pues vamos Vamos a seguir a la gente Si total Por seguir te dan cositas ¡Uhú! Misión cumplida Mira que bien Vamos a seguir Ya digo Esto es porque te dan regalitos Pues me parece bien Quiero decir No voy a ser yo aquí Quien no quiera regalinchis Me parece óptimo Muy bien Eh... Decía ¿Cómo se desbloquea esta función de amigos? Muy fácil Simplemente tienes que cambiarte el atuendo Es decir Tienes que venir aquí a cambio de ropa Ponerte Eh... Otra cualquiera Imagínate Os ponéis esta Y se desbloquea esa opción de amigos Así de sencillo Así que ya lo sabéis Y ahora que estoy aquí He visto El otro día me regalaron esta Coronita Tan monis Eh, mira No, perdona Yo quiero este traje O este ¿Cuál era el que tenía? ¿Cuál era el que tenía? ¿Era este? Vale Ese quiero tener Y mira Me... Te conseguí esta coronita Que me gusta bastante Así que me la voy a equipar ¿Ves? Si es que esto Yo antes era Yo no era así Yo no era así Este juego me ha cambiado En fin Será fin Bien Y como digo Es que os juro de verdad Que me cambió Desbloquea funciones Compruébalo en menú Seguidos Puntos de regalo Vale Vamos a intentar investigar ¿Dónde está eso? Ah, aquí está Aquí abajo Perfecto ¡Yo! ¡Qué susto! Dices Has enviado puntos de regalo a todos Has recibido tres puntos de regalo a cambio Mira que maravilla Pues tenemos puntos de regalo Todavía no sé dónde se ven ¿Vale? Porque lo acabo de descubrir Ahora mismo eso Así que Bueno, poquito a poco Entonces esta gente que vemos por aquí Son la gente que Podemos seguir Por ejemplo Esta está por aquí Le doy a seguir Mira que bien Pues ha venido a mi ciudad A darse una vuelta Perfecto Bueno Entonces te aparecen por aquí Pues también Aparte los personajes del juego También te aparecen Las personas Pues aquí hay otra Pues que ya que estamos Y somos un mazo Guachis Le damos a seguir también Por ejemplo Bien Y ahora Y ahora Vamos al meollo A la cuestión Vamos a ir A la puerta mágica Y nos vamos a hacer La misión De maléfica O por lo menos Intentarlo Porque el otro día Fue una catástrofe Y no la conseguí superar Pero Como ya digo Que este juego Me cambió He anotado Y me he creado Un equipo Un poquito más Equilibrado Y un poquito Más Acorde Con lo que queremos ¿Qué pasa? Que antes teníamos Jugábamos con este No, perdón, perdón, perdón Me confundí Me confundí Quería darle aquí Jugamos el otro día Con este Equipo Que se llamaba ataque Pero lo he cambiado No mucho Pero sí que he hecho cambios Y tenemos este equipo Que le he puesto Maléfica Porque es con el que Nos vamos a enfrentar A la maléfica mala Bueno, decir la maléfica buena No existe Pero la maléfica De los minis De los mímicos Y tenemos por aquí Os voy a contar un poquito Bueno Lo que hace cada habilidad Para que veáis Que está con cierto sentido Stitch Lo que hace es que La probabilidad De crítico Da probabilidad De crítico Para aliados Durante 3 turnos Y además Hace recuperación Continua De puntos de salud Durante 3 turnos También O sea que Nos da probabilidad De crítico Para atacar Más fuerte Supuestamente Y también Nos va curando Durante 3 turnos Campanilla ¿Qué nos hace Campanilla? Pues campanilla Lo que hace es que Nos da probabilidad De crítico Para aliados Durante 3 turnos Otra vez Aumentamos ¿Cómo se puede decir? Pues eso La probabilidad De que nuestro daño Sea el más top El mayor daño Que podamos hacer Daisy Pues Daisy Aumenta el ataque Aliado Durante 3 turnos Y también Aumenta la defensa Durante 3 turnos O sea Más ataque Pero también Más defensa Creo que puede ser Una buena cosa Ya digo Esta es mi combinación A ver que pasa Después tenemos Después tenemos A Mickey DJ Que lo que hace Es recuperar salud Para los aliados Nos viene bien Puesto que En la partida anterior El del video anterior Nos fundieron A la mínima Así que Recuperar puntos de salud Siempre es guay Y después tenemos A Po Que lo que hace Es que la defensa Crea una defensa Para aliados Durante 3 turnos Y recupera Continua De salud Durante 3 turnos También O sea ¿Qué vemos En este equipo? Lo más importante Yo creo que Curarnos Después Que aumentamos El ataque Y que aumentamos El daño crítico Así que Esta es mi propuesta Para vencer a Maléfica A ver si funciona Tenemos por aquí Que los hemos subido Más o menos Al nivel 10 Menos Stitch Que está al 11 Así que yo creo Que con esto Si que nos podemos Enfrentar Sin miedo A esa Maléfica De los Mimis Así que Vamos para allá Yuju Venga Vamos a darle Candela Pero con cabeza De momento Vamos a atacar todos No me interesa Gastar los puntos De experiencia Y sobre todo Gente No me interesa Curarme Que estamos todos Con toda la vida Así que Daño Ahí tenemos Un poquito de daño Venga Vamos a hacer Mickey DJ Que nos cure Y el resto Atacar todo el mundo Además Cura ahora Un porrón Muchísimo Y también cura Durante 3 turnos Vale O sea que eso Está guay Bueno Estamos haciendo Bastante daño Bueno En teoría Nos curaremos Con la de Mickey Pero voy a hacer Que Stitch También se cure No Stitch Perdón Stitch Da probabilidad De crítico Ah Y recuperación Continua De puntos Veis como digo Yo antes no anotaba Las cosas Gente Os juro que no Yo jugaba el puntún Y ahora tengo aquí Un texto Para saber lo que hace Cada personaje Si es que Yo no era así Yo no era así Me ha cambiado Vamos a curarnos Que cure Mickey También Y atacamos Con Stitch Y campanilla Vamos a hacer Un poquito de defensa Amiga Que estás ahí Un poco Chofi Y atacamos También con Atacamos con Po Y con Daisy Venga Curamos vida Hacemos dañito No va a morir No pues no va a morir No va a morir Eh Ay Ay Voy así otra vez Recuperación en área Yo creo que el Mickey DJ nos va a valer Bastante En este Contra estos bichitos Porque nos curamos Y ya visteis Lo importante que es Porque yo la lié Pardísima En el anterior Enfrentamiento Pero yo creo que este No va mal Eh A ver Vamos a atacar Todo el mundo Eh No va a hacer falta A ver Daisy Daisy Voy a hacerlo de crítico Voy a hacer campanilla Que haga el especial Este que ataque Y todos atacando Venga Venga Un poquito de Aumentamos el crítico Así que A ver Venga Uno bajado Y otro ni tan mal Vale Tengo el El poder Yo creo que lo voy a usar Eh Nos ha bajado un poquito El ataque Lo voy a usar Solo son dos Y ya sé que me queda Otra ola de enemigos Pero da igual Lo voy a hacer Porque Prefiero Prefiero Quitármelos Cuanto antes Y que no me bajen Mucha vida De De mis personajes Venga Los dos finitos Perfecto Ay no Los dos no De verdad quedó ese ahí No te lo creo Venga Campanilla que aumente Otra vez un poquito El crítico Para todos Perfecto Y al primer toque Ya estará muerto Digo yo Venga Oh Mil Mil 1017 de daño Que acabamos de hacer Y no nos hacía falta tanto Pero Uh Peligro Aquí está Ahí vamos Bien Batalla contra jefes Dice Además del medidor DPS Hay enemigos Que tienen un medidor De ira Jejeje Este medidor Muestra los tres estados Del enemigo Normal Enfadado Y asustado Cuando el medidor De ira Indique el estado Enfadado El enemigo Atacará Con toda su fuerza Y será difícil Infligirle daño Ouch 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 Ay Cuando el medidor De ira Indique el estado Asustado El ataque Del enemigo Será débil Y este Se centrará En protegerse Va El medidor De ira Cambia Al infligir daño Al enemigo Y según pasan Los turnos No pierdas de vista El estado del enemigo Y actúe en consecuencia A la que A la que La hemos liado Bueno vale Hay que Pues no me Yo no me he quedado Ya con los estados Demasiado Demasiada información Mira lo que voy a hacer Va a ser Así Aumentamos el crítico Y nos curamos Por lo que pueda pasar Tenemos ahí Al pollo Y al campanillo Un poquito abajo Y a Daisy Un poquito no Pero bueno Y vamos atacando A ver Eh Le hemos hecho Pegaño Ahí va Bueno 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 Ni tan mal Venga Vamos a atacar Todos Espera Eh Eh A ver Probabilidad del crítico Campanilla Stitch Probabilidad del crítico Y salud Venga vamos a hacer Esta Y Po Aumenta la defensa De los aliados Bueno de momento Vamos a atacar Po Aumenta la defensa De los aliados Durante tres turnos Ahí va Ahí va Ya está cambiando Aquí la carita Esto Venga pues ahora No Necesito curarme Y necesito La defensa Y este que ataque Y vamos así No no Que no me quiten a Mickey Que no me quiten a Mickey Que Mickey nos cura bastante Por favor Que era un poquito la estrella Recuperación en área Vamos Mickey Uh Vale Recupero bastante Ataque ataque Uy Vale Ahora cambió a enfadado Eh Esto que es Daño fuerte Daño fuerte Eh Pues cura Y todo el mundo A defenderse Digo yo ¿No? Eh Bueno Vamos a ver Que pasa Nos curamos Nos defendemos Dios mío Que miedo Me acaba de crear esto Daño fuerte No 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 Esto esto no Bueno bueno Estaban defendiéndose Ni tan mal Voy a hacer otra vez lo mismo Pero tendré que atacar con alguien Digo yo Si no Bueno voy a hacer lo mismo Voy a hacer lo mismo va Recuperamos Un poquito Vale Y tienen un poquito No daño fuerte Que deje ya el daño fuerte Bueno tengo que Tengo que lanzarme con alguien Uy madre mía La deje Buah chaval Eh Venga voy a atacar con Stitch Voy a atacar con Pooh Y Daisy Que hacía Aumenta el ataque de los aliados Eh no Daisy que se cure Daisy que se cure No vamos Que no ataque Porque si no Vale Tenemos todos recuperados Hemos ahí atacado un poquito Uy Uy Yo esto lo veo más complicado De lo que me esperaba Solo a Daisy No A Daisy Y a todo el mundo Venga Tenéis que aguantar Uff Uff Tenéis que aguantar Eh Ataco con todos Venga voy Porque total Eh Me cura Stitch Espera voy a hacer que Ay no tengo Uy claro Es que no tengo los puntos de experiencia Estos para poder Hacer más Habilidades Bueno venga Vale vale Ni tan mal Ni tan mal Hoy tengo el ataque fuerte Que no me mata nadie Por favor que no me mata nadie No relax Relax Que no me mata nadie Ah eso es todo lo que vas a hacer Vale Pues voy a Ataque fuerte Eh Lluvia de estrellas Meteorito O como se llame Vamos a ver Si conseguimos Reventarle bastante vida Eh Es lo que hay A ver Eh porque no se Ah vale Bien No se si bien Pero no Tu Tu procura Curar Ah no tengo para curar Bueno pues vamos a ver lo que pasa Atacando 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 Vale Bastante daño Que no me mate a Mickey Por favor que no me mate a Mickey Ah solo eso Perfecto Hacemos con Mickey Curación Hacemos con Con campanilla Lo de daño Lo de aumentar el El crítico Pero yo Yo creo que Una vez Una vez vencido El modo ese Eh Enfado Yo creo que Uf que poco le he quitado Por favor Pero que esta pasando Mira quieres Bueno por lo menos se ataca campanilla No ni tan mal Eh No mira tu vas a atacar Tu vas a atacar Y vamos a poner Ah Y vamos a poner Atacar a todo el mundo Ah Para conseguir unos poquitos puntos De experiencia Venga ahora si Ahora vamos Ah Eh Vamos a aumentar la defensa Con Po Yo creo Y con Daisy Hacemos que El ataque a los aliados Eh Pues aumente Así que vamos a hacer Un poquito más de daño Y con Po Lo que hacemos Es Eh Defensa Así que Venga 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 Esta casi Ya lo veo Ya lo veo No se que ha pasado Ataca todos Venga lo loco Waa Todo el mundo Tiki 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 Uy 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 A nada Ah uy casi casi Voy a atacar eh otra vez Sello de habilidad No se que es sello de habilidad Atacar Venga va Venga va Esta si 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 no Si Ah digo a lo mejor me emocionaba antes de tiempo Cuidado Bien Victoria Cuidado que esta muy interesante Y me ha gustado mucho eso de los estados de ánimo Que guay Venga Lo hemos conseguido Nos dan cositas por ahí Wuhuu Misión cumplida Desbloqueamos función Contenido desbloqueado Compruébalo en el menú Exploración Ojo Ojo Venga va Venga va Eh Creo que el siguiente El 1.19 Lo dejamos para el siguiente video Vamos a ver que es esto de exploración Que lo tenemos por aquí Aquí está Exploración Pues vamos a investigar En la exploración podrás obtener objetos necesarios para subir de nivel Como píxeles de refuerzo Y el nivel de aventura también aumentará Perfecto Ah vale está aquí Encontrarás nuevos objetos cada 10 minutos Así que recógelos cuando quieras Vale Los personajes que vayan de exploración Pueden seguir en tu formación Y participar en batallas Usa los que quieres para ir de exploración Vale Eso está bien saber Rosa Aunque mandemos a Stitch A Campanilla Y a Daisy Los podemos tener igualmente en el equipo Y luchar con ellos Eso mola Porque si no a mi me hacían una faena Perfecto Pues Exploración Pues le vamos a dar ¿A quién mandamos? Pues a estos 3 Pista Por ser los primeros en estar ahí Mickey, Minnie Y Goofy Misión cumplida Partir a explorar Venga Investigar mundo Y como sé cuando acaban Pues supongo que te lo dirá Pues te lo dirá por aquí Cuánto tiempo te falta Supongo Sabéis que a lo mejor ponga Falta en 6 minutos Para que termine la exploración Vamos a ver si lo pone por aquí Exploración Efectivamente Ah te pone el tiempo Que lleva Vale Perfecto Perfecto Bueno bueno pues Encontrarás nuevos objetos Cada 10 minutos Perfecto Pues ya tenemos una cosita nueva Muy bien Muy bien Eh Gente El gacha El gacha del otro día Eh Queremos El de Maléfica Por supuesto Nos cuesta 3000 Tenemos 3190 Así que en el próximo vídeo Intentaremos hacer otro gacha A ver que personajes nuevos nos salen Pero de momento Vamos a esperar Muchísimas gracias A toda la gente que nos sigue Y si tú aún no lo haces Suscríbete 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 Suscríbete